Solo los mejores entran al programa avanzado y ustedes dos lo lograron. Pero qué bien los eduqué, ¿no lo creen? Sí, gracias por educarme bien. ¿Tú me educaste? ¿Y por qué creciste tú y no yo? No, jovencita, a mí no me cuestiones. Ya verás. ¡Cuidado! Oye, ¿ya me puedo mover? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien.